El gobernador del estado, Francisco Domínguez Servién, entregó la segunda etapa de la cartera panamericana en el municipio de Pedro Escobedo, obra que comprende del Panteón al centro y beneficia a cerca de 15.000 habitantes. El mandatario estatal señaló que, gracias a dicha modernización vial, se verá impulsada la economía y el turismo de la demarcación y la población contará con infraestructura más segura y de mejor calidad. En el trayecto, Domínguez Servién dialogó con transeúntes y locatarios de la zona, de quienes escuchó sus necesidades e inquietudes, asegurándole su acompañamiento continuo hasta el final de su gestión estatal. El presidente municipal de Querétaro, Luis Nava, fue invitado a la conferencia magistral del Congreso de Autoridades Electas, CONAE, que se realizó en León, Guanajuato, para hablar de las buenas prácticas en las finanzas municipales y que han hecho de la capital ejemplo a nivel nacional porque permitieron apoyar a la población frente a las consecuencias por la pandemia con programas como Médico en tu calle, pruebas COVID, oxímetros, concentradores de oxígeno y ocupación temporal, entre otros. Explicó que, a pesar de la contingencia sanitaria, la contracción del ingreso durante 2020 fue moderado e impulsado principalmente por la recaudación del impuesto predial, ya que con respecto del 2018, la recaudación se incrementó un 15% en el 2019 y un 8% adicional en el 2020. A todo ello se suma que apenas el 33% del presupuesto se aplica en gasto administrativo, pues la prioridad han sido los programas, las obras sociales y de infraestructura. La presidenta del patronato del sistema estatal DIF, Karina Castro de Domínguez, recorrió las instalaciones del centro gerontológico Plan Vida, con el objetivo de supervisar los módulos de atención que se instalaron de programas de auxiliares auditivos y exámenes de la vista gratuitos. El sistema estatal DIF entregó 90 aparatos funcionales bilaterales y se realizaron exámenes de la vista a 100 personas, que en un transcurso de dos semanas posteriores recibirán sus lentes graduados. Cabe destacar que se convocó en total a 190 beneficiarios de lentes y aparatos funcionales bilaterales, adquiridos con la inversión proveniente de recursos propios de la dependencia. Con el objetivo de brindar a la población información alusiva al retorno a clases presenciales para el próximo ciclo escolar 2021-2022, el secretario de Educación en el Estado, José Carlos Arredondo Velázquez, presentó el portal para el regreso a clases presenciales. El sitio www.regresoaclasesqueretaro.com contiene noticias, instrucciones vigentes, aforos permitidos, información sobre el comportamiento de la pandemia, recomendaciones por municipio y escuelas autorizadas para el regreso a clases presenciales, entre otras.